Y nos venimos con todo Yo soy Marí Murillo María, María ¡Suena! Tiene el maestro La chicha, la chicha Y para que lo bailen Todos mis compadres Del milídeo Ecuador Un, dos, dos Un, dos, tres ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy como el espinazo, yo soy como el espinazo Ay, yo chupelado y sabroso no más Ay, yo chupelado y sabroso no más Eso no va sin nada más Bailando Henry Darío Y ahora te veo lento Pero para enamorada, pero para enamorada Soy una lanza, señores, no más Soy una lanza, señores, no más Eso no va sin nada más Y que vivan los fríoses ¡Que vivan! Miss Master es Vitor Rit ¿Otro éxito más? ¡Viviancita! Calla su sueñita con amor ¿No? A la fiesta voy llorando A la fiesta vengo yo Hacer un trago primero Para que les cante yo Aunque sé que estoy llorando Tengo roto el corazón Soy como el parecito Llevo dentro mi dolor Los lamentos de mi vida Nadie puede comprender Yo he nacido para quererte Aunque no te puedo temer ¡Ay, qué triste que es mi vida! Enamorarme de ti Sufro y lloro por amarte Aunque no estás junto a mí Payasito, payasito Tú me puedes comprender Llevo dentro mi herida Pero debo sonreír Soy como el payasito Soy como el payasito Soy como el payasito Canta para no llorar Saludos a nuestros hermanos Ayeres de Estados Unidos Y Europa Yo soy ¡Viviancita! Calla su sueñita con amor A la fiesta A la fiesta voy llorando A la fiesta vengo yo Hasta en un trago primero Para que les cante yo Aunque sé que estoy llorando Tengo roto el corazón Soy como el parecito Llevo dentro mi dolor Los lamentos de mi vida Nadie puede comprender Yo he nacido para quererte Aunque no te puedo temer ¡Ay, qué triste que es mi vida! Enamorarme de ti Sufro y lloro por amarte Aunque no estés tú conmigo Payasito, payasito Tú me puedes comprender Llevo dentro mi herida Pero debo sonreír ¡Vamos, maestro! ¡Cuándanos, Guzmán! Bailemos y cantemos Para no llorar ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Los lamentos de mi vida Nadie puede comprender Yo he nacido para quererte Aunque no te puedo temer ¡Ay, qué triste que es mi vida! Enamorarme de ti Sufro y lloro por amarte Aunque no estés tú conmigo Payasito, payasito Tú me puedes comprender Llevo dentro mi herida Pero debo sonreír ¡Ay, qué triste que es mi vida! Enamorarme de ti Sufro y lloro por amarte Aunque no estés tú conmigo Payasito, payasito Tú me puedes comprender Llevo dentro mi herida Pero debo sonreír ¡Ay, qué triste que es mi vida!